Lo importante es ser un buen tipo, porque eso vuelve siempre. Vos sos una buena persona y eso vuelve. Así que a los nenes, si se pelean con los nenes, pídame disculpas. Prestale las cosas que tengas. Uy, mirá que toca esto. Hola, fecha. Todos los días, alias Brad Pitt. No, no, no entiendes. Explícale, Roxy, que no soy alias Brad Pitt. Ay, me muero. Soy Brad Pitt. Alias Brad Pitt. Alias Brad Pitt o alias Carlos Alfredo, me muero. La gente que pasa no entiende nada. Escuché una cosa, sí. La gente que es... Qué siente. Sos una genia, Mecha. Alberto, querido. Estás igual. Tan igual. Alberto con la luz que ilumina. Mirá, ilumina el cartel. Ilumina nuestro camino también. Y soy Carlos Alfredo también. Ahora en las redes sociales, nada más. Y aparte estoy saliendo con otras personas. Opa, opa. Opa. Ojo, eh. La hija. Señores. Gracias, Mecha. ¿Sabés cómo está el tiempo en Tigre? Te lo va a decir Matías, mirá. Hace frío, hay viento. Pero la máxima será de 15. Es increíble. El sábado te vi en Santa. El lunes estabas en Purmamarca. No sé, recorre la Argentina. Ella tiene que laudar con Mario Marquich, esta tiba. En el camino con Mecha. Y Alberto. Ja, ja, ja. Y Nelson. Y Nelson. Y Nelson Castro. Bueno, que va a estar en mama Nelson, ¿eh? En un ratito vamos a estar en contacto con él. Bueno, los quiero mucho. Gracias por la felicidad. Hay churro y bolita para todos. Diego Montalbán, ¿eh? Que es un gran tipo, un gran solidario también. Que hay que tenerlos en cuenta esta gente, ¿eh? Sigue Matías Bertolotti. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!